Usted elige Día B, llega gracias a Gobierno Municipal de Santa Cruz y Aerosur. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este que es el sexto programa de Usted elige Día B, la pantalla de la Red 1 de Bolivia en este gran esfuerzo con el Grupo Lider. ¿Cómo te va, John? Buenas noches. Muy buenas noches, Cecilia, amigos de todo el país, desde el Salón Pedro y Rosa del diario Mayor el deber en Santa Cruz de la Sierra, les damos la más cordial bienvenida. Esta noche hay un programa fuera de serie, porque estará alguien al cual usted aún no escuchó. Bueno, esta noche en el programa Usted elige Día B, el invitado es él. Hace 14 meses que está recluido. Ustedes van a escuchar esta noche a Leopoldo Fernández, acá, en Usted elige Día B. Nos eligió para hablarle al país lo que no le he dicho a Bolivia hasta el momento, porque es importante que Leopoldo Fernández hable. Usted va a verlo desde el lugar de su reclusión, al candidato a la Vicepresidencia de la República, que ahora quiere llegar precisamente a este cargo. Habla desde la cárcel de San Pedro, con una camisa negra, y desde el lugar de su reclusión usted escuchará esta noche a nuestro invitado, Leopoldo Fernández. Recuérdelo, más de una decena de periódicos y más de una treintena de canales transmitiendo hoy este programa, un esfuerzo del Grupo Lider y la Red 1 de Bolivia. Amigos, comenzamos. Comenzamos escuchando al que fuera prefecto del Departamento de Pando, Leopoldo Fernández, y es actual candidato a la Vicepresidencia de la República en el partido que representaba a Fretel Reyes Villa. Unas puntualizaciones que nos parecen muy importantes. Esta primera es una entrevista telefónica, grabada mediante el hilo telefónico, y la ha hecho nuestro jefe de prensa de la Red 1 de Bolivia, Marco Montero. Las imágenes, les queremos hablar de las imágenes que usted verá precisamente esta noche en esta entrevista, porque Leopoldo Fernández no se ha elegido para hablarle a usted, como candidato precisamente a la Vicepresidencia de la República por PPB Convergencia. En las imágenes, usted verá a Leopoldo Fernández desde el lugar de reclusión. Hace 14 meses que él está en la cárcel de San Pedro. Lo va a ver como no lo había visto antes, con una camisa negra. Lo va a ver desde la cárcel de San Pedro, hablando para usted, porque el país quería escuchar su voz. Porque el país quería escuchar precisamente su verdad, la que él ha dicho tiene que decirle. En estas últimas horas se ha realizado esta entrevista. Es una entrevista fresquita, realizada por el director de Noticias de Santa Cruz, precisamente Marco Montero, hace algunas horas nada más. Leopoldo Fernández es nuestro invitado esta noche. En esta primera parte, Leopoldo Fernández responde a preguntas sobre su situación como detenido preventivo en la cárcel de San Pedro. Su situación jurídica habla detrás de las rejas. Escuchemos. ¿Por qué el oficialismo lo quiere tener allí? Es necesario tenerme preso. El gobierno no me cree culpable, sino que me quiere y me necesita culpable. Ese es el plan que funcionó desde el primer momento cuando se dieron los acontecimientos por venir, cuando el 11 de septiembre del año pasado. Es el estilo que marca la forma de conducta de este gobierno. ¿Es posible hacer campaña desde la cárcel? En estas condiciones aberrantes es muy, muy difícil llevar adelante una contienda electoral. Y hay otra serie de desequilibrios. Pero debemos añadirnos y hay que buscar la forma. Lo peor que nos pudiera ocurrir es entregarnos y aceptar lo que está pasando en el país. ¿Su candidatura es como una apuesta a cara o cruz? Las circunstancias un poco la presentan de esa manera. Sin embargo, no era la intención inicial. No es esa la razón que ha motivado la decisión nuestra. Pero así lo plantea el gobierno en este país. O estar con ellos o decididamente son su enemigo. No saben de adversarios en política. Hay un concepto maniqueísta en la forma de hacer política por parte del gobierno. ¿Su candidatura para Manfred Reyes Villa es más útil desde el encierro o en libertad? No, por supuesto que en libertad. Estas limitaciones dificultan mucho el trabajo que se tiene que hacer para que toda la ciudadanía conozca cuáles son las ventajas que supone el votar por nuestra propuesta electoral. La gente está en la incertidumbre. Y de ninguna manera es más conveniente hacer la campaña de ese preso para nadie. Con relación a su juicio, ¿considera suficientes las condiciones que hay para Leopoldo Fernández en Bolivia para un juicio justo? No, no. Lamentablemente ya está demostrado que es lo que pretende el gobierno. En ningún caso yo debiera estar encarcelado acá. La detención preventiva se la establece a través de las instancias correspondientes por dos razones. O para evitar la fuga o la obstaculización del proceso. Ninguno de esos dos casos se darían en mi persona. Yo he podido desde un comienzo fugarme si hubiera querido y no lo hice porque tengo la conciencia tranquila. Además, en mi condición de prefecto del departamento, cuando se sucedieron los hechos de porvenir, debiera ser juzgado mediante un juicio de responsabilidades porque estaba en el ejercicio de funciones de prefecto. No se llevó el proceso por esa vía, sencillamente por la tosudez del gobierno. No quisieron acatar disposiciones legales que así lo establecían. No existe ninguna resolución judicial que señale que yo debo ser juzgado por la vía ordinaria. Y si ese fuera el caso de la vía ordinaria, no tiene por qué ser en la paz, sino donde se sucedieron los acontecimientos, que es el juez natural en Pando. Pero el gobierno no tiene ningún sustento para justificar la decisión que ha tomado y lo que quieren es que yo sea juzgado en la paz. Porque acá hay un alto grado de sometimiento de la justicia y también del Ministerio Público. Dijo usted en su momento, volviendo al tema del porvenir, probablemente fuimos hasta ingenuos cuando nos detuvieron y nos trasladaron a la paz. ¿Había una otra vía a la de allanarse a la detención en aquella época? Yo creo que después de hacer un análisis sereno de todo lo que ha ocurrido, no había otra alternativa. Deberíamos evitar mayores enfrentamientos y tampoco podríamos ir por la vía de fugarnos, porque eso sería admitir que tendríamos algún grado de culpabilidad. Marco Montero, nuestro jefe de prensa a nivel nacional en vía telefónica con Leopoldo Fernández. Es la primera vez que el candidato a la vicepresidencia de la República habla y lo hace aquí en Usted Elige Día B. Por favor, queremos aclararle para, además, que quede constancia de aquello. Las imágenes no tienen relación con el audio, aunque son las primeras veces o las primeras imágenes que usted ve a Leopoldo desde su lugar de reclusión. Llámele su celda, llámele el cuarto donde él está viviendo hoy en día dentro del penal de San Pedro, así con su camisa negra y sentado al borde de la cama. Pero hay más, Cecilia, hay mucho más. Hay más. Y usted escuchó en esta primera parte a un Leopoldo Fernández candidato, pero que como candidato dice, el gobierno no me cree culpable, pero necesita un culpable de lo acontecido en el porvenir. En esta segunda parte de la entrevista que hemos logrado, nuestro equipo de producción ha logrado con el candidato a la vicepresidencia, usted va a escuchar hablar a Leopoldo Fernández precisamente de este su rol, el rol del candidato, su posición actual. ¿Por qué le es difícil hacer campaña? ¿Por qué el gobierno no se lo permite? ¿Cuál es su posición en este momento para hacer campaña y por qué quiere llegar a ser vicepresidente de la República? Además, lo va a escuchar en una frase que no le había dicho antes y lo dijo aquí, en Usted Elige Día B. El gobierno de Evo Morales es de Inmorales, le dijo a nuestro equipo de producción y en esta entrevista a Marcos Montero Leopoldo Fernández. Escúchelo por primera vez desde la cárcel de San Pedro, Leopoldo Fernández, nuestro invitado esta noche.